El sector panificador se muestra con buenas expectativas de ventas para este próximo 30 de mayo. Prevén vender alrededor de un millón de pasteles. Bueno, pues estamos preparados como siempre nos hemos preparado, de verdad, para ofrecerle a todas las mamás de Nicaragua lo mejor de lo mejor. Este año pues estamos echando la casa por la ventana porque se ha capacitado el sector para ofrecerle todo tipo de pasteles, desde el pastel más chiquito hasta el pastel más grande y lo más importante son los precios, que este año pues no se movieron los precios, verdad, porque lo que queremos es vender. Lo que queremos es darle así buena calidad para que todo el mundo se lleve ese día con tiempo del 29 y 30 que son los dos días que se vende mucho pastel, pues esperamos superar ese millón de pasteles de todos los tamaños para que la mamá, pues no hay excusa, es un feriado nacional para celebrar a la mamá desde la madrugada, verdad, hasta el anochecer con almuerzo, con el pastel ahí en la mesa al mediodía. Así que queremos que vayan con tiempo encargando ese queque para que no vayan de última hora a que no vayan a hallar un buen pastel. Ya las pastelerías están recibiendo los encargos para el Día de la Madre a como lo quiera, verdad. Si lo quiere de, ¿cómo se llama?, de figurín, si lo quiere de revista, como lo quiera, de fondant, de quequelado, quequelado al tiempo, a como lo quieran de fruta, de chocolate, como ustedes lo quieran, pues hay una cantidad de gente que está preparando, los emprendedores, los micros, los medianos empresarios, la gran empresa está preparada para ese día para ofrecer más de un millón de pasteles a todas las madres nicaragüenses. Vender más allá del 50% es lo que hemos vendido, superar las metas de venta este año, pues se tienen que superar porque hemos crecido grandemente en calidad, hemos crecido. En Nicaragua nadie importa un pastel para el Día de la Madre, nadie. Porque aquí hay mano de obra, hay calidad, hay buen precio. Al contrario, vienen de otros países a llevárselos queques para llevárselos para Honduras o para Costa Rica. Es parte del desarrollo que hemos tenido en los muchos años, que hemos sido absorbentes, a ir mejorando la calidad, los empaques, dándonos a conocer que nuestra industria pastelera, panadera, ha crecido en un 100%. Somos la vanguardia del desarrollo centroamericano, del desarrollo de la industria pastelera. Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara del PAN, invitó a los televidentes de Canal 12 a participar de la promoción de la revista Buenos Días Nicaragua. Hay que estar atento en Canal 12 porque el día 29 se van a estar, ¿cómo se llama?, rifando pasteles. Hay que estar atento desde la mañana, desde las 8 de la mañana, para que a lo mejor ese pastel usted se lo pueda llevar de regalo con las preguntas o estarse ahí anunciando, estar atento a lo que está sacando el Canal 12 para que usted sea una de las que se vea un pastel riquísimo de las mejores pastelerías del país. Así que va a haber mariachi, va a haber rifa de pastel y va a haber fiesta en este distinguido y prestigioso Canal 12. Para Noticias 12, Luisa Centeno.